Aquí están los ternalitos, los baroncitos son estos, ahí hay 2 trillitas, 3, ternalas Aquí hablo hasta de ella, y a las 2 terneras, que es la de la, ahí están los baroncitos, este es de la negrita, y este es el de la licra, este es el de la renca, la peluda, este rojito es el de los brudos, y el de la siega, y el pinto, 6, y 2, 8.